¿Qué es la situación de tensión inflacionista? ¿Qué es la situación de tensión inflacionista? ¿Qué es la situación de tensión inflacionista? Las que tenemos actualmente, más entre el 10-15%, que es donde el oro funciona muy bien, donde protege por debajo, el 10% no se demuestra que efectivamente el oro sea tan protector. Y si hablamos de renta fija, pues hombre, hay bonos que están indiciados a la inflación, los que se llaman TIPS, por las siglas en inglés, que lo que hacen es preservar el capital en base a esa evolución de la inflación y lo trasladan directamente al cupón que recibe el tenedor del bono. Pero yo diría que el activo por excelencia es la renta variable, es decir, si miramos a largo plazo, especialmente en el mercado americano, la rentabilidad es que ha ofrecido la renta variable en momentos inflacionalistas ha triplicado precisamente esa inflación, con lo cual yo creo que prácticamente la renta variable ahora mismo sería el refugio perfecto a largo plazo para evitar esos puntos, digamos, álgidos que tenemos de inflación este año. Bueno, a ver, la temporada turística, digamos, el pico de la temporada turística ya lo hemos pasado, es decir, hemos visto que, bueno, no ha sido tan mala como se esperaba gracias al turismo doméstico y al apoyo del turismo alemán y francés, y lo más importante ha sido que hemos perdido el turismo inglés por todas las restricciones que se han establecido con el COVID. Turísticamente hablando, yo creo que habría que esperar más hacia la primavera del año que viene para ver cómo evolucionan las nuevas cepas y ahora que nos metemos en otoño e invierno, pues ver cómo evoluciona precisamente la cepa delta y si realmente podemos empezar a levantar las restricciones como estamos empezando a ver, no solamente en España, sino también en otros países. Es decir, al final yo creo que volvemos ahora otra vez con esta liberación, digamos, de limitación a la movilidad, nos podemos encontrar con que quizá el próximo turismo que puede tener cierto interés es el turismo corporativo, es decir, aquellos viajes de negocios que hasta ahora han estado prácticamente parados por las empresas y sobre todo viajes transatlánticos como pueden ser con Estados Unidos, en donde las compañías como IAG y los hoteles han padecido precisamente esa falta de turismo, especialmente en las principales ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, París, Londres, que al final yo creo que va a ser lo que tenemos que tener en cuenta cara al próximo semestre y esta temporada de otoño e invierno. Hay valores como IAG si se vuelve a reanudar los vuelos de larga distancia, que es donde más margen tienen, pues puede ser una opción. Tenemos valores como NH, tenemos valores como MLIA, que se pueden beneficiar precisamente de esa apertura, de ese negocio corporativo que hasta ahora prácticamente se había quedado a cero. Bueno, la banca española después del vía crucis del año 2020 y de las elevadas provisiones que se tuvieron que dotar, está en una situación, digamos, no delicada, porque al final la cancelación del pago de dividendos más las provisiones adicionales han permitido que la solvencia se mantenga y no haya habido ningún problema de solvencia en ninguna entidad española. El problema viene del lado de la rentabilidad, es decir, estamos viendo rentabilidades inferiores al 1% que no se habían visto en la historia, es decir, en la medida en que los bancos centrales siguen manteniendo unos tipos muy bajos, cercanos a cero o incluso negativos, es difícil que el margen de intereses de los bancos crezca en los próximos años. Las expectativas de que se mantengan los tipos al menos son dos años más, con lo cual la rentabilidad va a ser complicado y los bancos la puedan mejorar. Lo que han hecho los bancos y lo que hemos visto, especialmente a lo largo del primer semestre de este año, es intentar compensar esa pérdida de margen con mayores comisiones a través de la venta de productos para bancarios, como pueden ser planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, las hipotecas se están evolucionando muy bien durante el primer semestre de este año y eso ha permitido que de alguna manera se acumulen 3.000 millones de euros de comisiones este año con crecimientos de 5,5%. ¿Hay bancos atractivos? Pues hombre, yo creo que me enfocaría más en aquellos bancos que están en procesos de reestructuración, es decir, vea el caso de CaixaBank y Bankia, que todavía están cotizando con descuentos cercanos a un 50% y que van a permitir que en los próximos tres años afloren una serie de sinergias que otros bancos no van a poder aflorar. Lo mismo nos pasaría con Unicaja y LiberBank, Unicaja está cotizando con un descuento prácticamente del 70%, es decir, a estos niveles y con la reestructuración que la compañía ya ha anunciado, es evidente que ese banco va a tener unas rentabilidades superiores al 7% y con unos descuentos del 70% sobre el precio de valor contable. Es decir, no todos los bancos van a tener la misma evolución en el próximo año, pero hay algunos que todavía pueden aparecer como mejores rentabilidades dividido a esos procesos de reestructuración, básicamente. Bueno, yo creo que un valor por excelencia que hay que tener en cartera y especialmente viendo la evolución de sus resultados es Inditex. Es decir, Inditex ha presentado resultados excepcionales con un segundo trimestre en donde ventas, evita y beneficiones tan máximos históricos. Se han adaptado muy bien a la situación que ha creado la pandemia, han creado y generado un incremento de ventas online por encima del 25% y ya suponen más del 25% el total de las ventas y me da la impresión de que es una compañía que en la medida en que ha ido adaptando toda su estructura precisamente a la nueva situación, logística, nuevas campañas, reposicionamiento, puede ser una candidata perfecta a mantenerse en cartera y con muy buena evolución. Luego, yo seguiría mirándose el NEX, a pesar de que los ratios son muy exigentes y la compañía ha subido mucho, tiene una capacidad de crecimiento brutal con respecto a otras compañías del sector y en la medida en que las compras que están haciendo y todo el crecimiento inorgánico lo están haciendo a precios muy razonables que permiten márgenes a futuro y unas rentabilidades muy buenas, yo las seguiría manteniendo en cartera. Luego, como hemos comentado, es decir, visto que la inflación de momento parece que vamos a tenerla entre nosotros, quizá no tan alta como ahora, pero si en unos niveles, pues no sé, Estados Unidos a lo mejor entre el 3, 3,5-4% y en Europa en torno a un 80, 2, 2,5%, yo miraría a las compañías inmobiliarias, o CIMIS como Berlín principalmente, que cotizan con descuentos cercanos a los 50, colonial no tanto, tiene unos ratios más exigentes, que creo que de alguna manera la recuperación económica, la apertura, la vuelta a los centros comerciales, ese consumo forzoso que tienen los españoles de casi 80.000 millones, al final se va a traducir en que esa caída de rentas que tuvieron el año pasado, pues vayan mejorando a lo largo de los próximos meses, y creo que es un sector además, como decíamos antes, que además protege contra la inflación, con lo cual puede ser una combinación de rentabilidad y protección de inflación muy interesante. Y luego, bueno, tenemos las compañías eléctricas ahora con un poco de ruido, digamos, de inestabilidad jurídica y con una sensación de intervencionismo en el sector, que también se van a beneficiar de todos los fondos que van a llegar de Europa, es decir, las principales inversiones van a venir precisamente en compañías como Repsol, Naturgy, Iberdrola, que tienen unos proyectos tremendos en los próximos tres años, precisamente apoyados por esos fondos europeos. Si la incertidumbre jurídica y la intervención gubernamental en las compañías se calma y deja los inversores tranquilos, puede ser también una opción para tener en cartera. Bueno, en el mercado continuo hay valores, hay valores que tienen mucho atractivo. Yo uno de los que mencionaría sería SACIR, SACIR me parece una compañía, va a presentar además el plan estratégico y va a poner en valor todo el negocio de concesiones, la próxima semana creo que es, y nos vamos a dar cuenta de que es una compañía que además de tener concesiones ya sólidas y muy rentables a medio y largo plazo, tiene un montón de nuevos proyectos de concesiones más jóvenes que le va a permitir tener una evolución muy buena de crecimiento en los próximos 3-5 años. Tiene una cartera y un pipeline de concesiones prácticamente de 80.000 millones y solamente la valoración actual de las concesiones estaría en torno a los 2.000 o 2.500 millones. Me parece una compañía muy, muy atractiva a medio y largo plazo. Luego seguiría mirando al sector inmobiliario. Las promotoras este año lo están haciendo relativamente bien en cuanto a preventas. Como hemos dicho, el sector inmobiliario sorprendentemente se ha comportado muy bien durante la pandemia. Ha sido, por poner una palabra muy de moda, muy resiliente precisamente en esta situación de crisis. Y estamos viendo que la evolución de las hipotecas está siendo espectacular en la primera parte del año y eso está empujando las preventas de nueva vivienda y de segunda mano. Lo cual, compañías como la Real Estate, que además ofrece un yield de cercano al 10%, a Edas Homes, Neynor Homes, la propia Metrodocesa, creo que pueden ser opciones muy buenas a tener en cartera. Y por último, yo seguiría mirando el sector salud, que de alguna forma vamos a tener que convivir con el COVID durante, parece ser, bastante más tiempo del que esperábamos. Y yo creo que los desarrollos de nuevos fármacos y los desarrollos precisamente de inversiones para este tipo de compañías, como puede ser Roby, como puede ser Admiral, como puede ser Grifols, creo que van a permitir que estas compañías tengan un crecimiento en los próximos dos años y sean una referencia importante en una situación como la actual, en donde tenemos la incertidumbre de la pandemia y todo lo que sean nuevos fármacos y todo lo que sean medicamentos que permitan ya paliar el efecto de las nuevas variantes, pues creo que pueden ser muy interesantes.